Vuelven a resurgir las ejecuciones en Obregón, Sonora, esta vez fue contra un cantante del regional mexicano de nombre Luis, Ronny, Mendoza García. Dos personas sin vida entre ellos Luis, Ronny, Mendoza García es el saldo que dejó una agresión armada, la tarde de este sábado en Ciudad Obregón cuando varios sujetos dispararon contra una camioneta con rifles de asalto. El ataque se registró a las 16 horas aproximadamente, en Boulevard Morelos y Coahuila, donde las autoridades encontraron un vehículo con impactos de bala en el parabrisas delantero. Los agentes acordonaron la escena de inmediato y solicitaron el apoyo de servicios periciales para iniciar con las averiguaciones previas, ya que había casquillos percutidos en el suelo y dos cuerpos sin vida. Según la versión que se maneja hasta el momento, la camioneta fue interceptada por los agresores en dichas vialidades y dispararon en repetidas ocasiones contra las personas que se encontraban a bordo. Al quedar asegurado el lugar, el personal del servicio médico forense acudió para llevar a las víctimas a un anfiteatro y seguir con las investigaciones del caso en la Fiscalía General de Justicia del Estado. Más información en el blog del narco punto com.